bien buenos días para todos y todas vamos a dar inicio a nuestras actividades verdad hoy viernes 13 de agosto en esta hora nos corresponde la asignatura de ciencia social vamos a estar presentando verdad el tema de panamá la vieja vamos a presentar la maqueta que ustedes tienen preparada para el día de hoy pero antes voy a colocarles un vídeo sobre la historia de panamá la vieja así que ustedes van a prestar mucha atención a ese vídeo para que puedan conocer toda la historia de panamá la vieja las ruinas que ustedes realizaron verdad vamos a conocer la historia así que vamos a prestar mucha atención recuerden mantener los audios en silencio y tratar de no rayar la pantalla bien buenos días yan lucas buenos días soy buenos días astor a la verdad dice que panamá la vieja es el sitio arqueológico fundado el 15 de agosto en los años 1519 por pedros por pedro pedrarias dávila posee construcciones antiguas de riqueza de riquezas incomparables como la torre de la catedral el puente del rey y el convento de la concepción entre otros en el año 2003 fue declarado como patrimonio de la humanidad por la unesco bien ahora ustedes van a presentar su charla acerca de panamá la vieja verdad ustedes van a presentar su maqueta ustedes cada uno de ustedes realizó su maqueta verdad con su creatividad así que vamos a ver qué voluntario o voluntaria desea presentar su maqueta a ver quién me levanta la mano quien desea ser el primero o la primera en presentar emma gil bien emma puedes encender el audio y presentar tu maqueta nos vamos a mostrar tu maqueta a ver emma y baja hablarnos acerca de panamá la vieja guau emma qué hermosura buenos días maestra compañero mi nombre es emma gil hoy les voy a presentar para panamá la vieja para panamá la vieja fue chingada chingada por perrañas de águila el quince de abo pero un pirata llamado morgan y chingada chingada no la destruyo y por eso quedé en ruina guau emma tremenda exposición muy bien felicidades emma está muy hermosa su panamala vieja me encantó, recuerden enviar su foto al correo de la maqueta muy hermosa, Emma, felicidades lo has logrado, tienes tu carita feliz de nada, Emma a ver, seguimos con ¿qué estudiante? con Dylan vamos, Dylan a ver, Dylan wow, pero qué hermosa tu maqueta Dylan, está muy bonita Dylan wow, tiene hasta un barquito, Dylan bien, Dylan, puedes encender el audio, Dylan, para que te escuchemos buenos días, maestra y compañeros hoy le voy a hablar de David panamala abundancia de peces y animal y mariposa y mariposa fue atacada por el pirata molla y toda la ciudad panamá y se llevaba el olor y se llevaba la comida muchas gracias muchas gracias excelente Dylan muy buena tu presentación Dylan lo has logrado tienes tu carita feliz Dylan me encantó tu maqueta Dylan muy bonita bien gracias gracias maestra me gustó la clase de nada Dylan seguimos con a ver qué otro estudiante desea presentar su charla de panamala vieja Sebastián bien vamos con Sebastián bien vamos con Sebastián puedes encender a ver una bien Sebastián puedes encender el audio para que te escuchemos voy a hablar sobre panamá vieja la panamá vieja cumple ya quince quinientos quinientos un año y los piratas fueron a atacar así así llamaba el pirata Green y y con Monca ajá y fueron a atacar así ay 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 cuándo se celebra en quince de agosto y fueron a y ya gracias excelente Sebastián muy buena tu explicación Sebastián lo has logrado mi amor tienes tu carita feliz hermosa tu maqueta muy linda Sebastián guau qué hermosa guau de verdad que pusieron mucho de su empeño se desempeñaron verdad usaron toda esa creatividad veo que sus maquetas están hermosas un edificio grande uno pequeñito y y mamá con quien fuiste a ver en ahí ah con tu primita y yo y papá y aquí está el autobús y no llegó y una bol con ventaja y una calle y brocas guau Sebastián muy bien excelente a ver seguimos con Rubén Shen vamos con Rubén Shen a ver vamos a escuchar la presentación de Rubén Shen bueno bien te voy a hablar sobre Panamá la vida la ciudad de Panamá profundada por Pedro Arias Dávila gracias y un árbol muy bien Rubén excelente está muy bonita tu maqueta Rubén hermosa tienes tu carita feliz y lo has logrado excelente Rubén muy buena tu presentación seguimos con Mathew García a ver Mathew me voy a llamar esto es mi compañero te voy a hablar te voy a hablar pobre Panamá bella pobre Panamá bella te pudo te pudo 15 de aboto 15 de aboto 15 de 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 gracias gracias wow Mathew excelente tu presentación muy bien a ver si colocas un poquito más abajo la maqueta a ver wow qué hermosa esa maqueta Mathew muy bonita qué hermosa tus ruinas de Panamá la vieja excelente Mathew lo has logrado y también tienes tu carita feliz Mathew muy bien gracias nada Mathew a ver seguimos presentando las maquetas seguimos con Gianluca vamos con Gianluca vamos con Gianluca